En una parte, en la última parte del video, él utiliza como ejemplo de las supuestas doctrinas que el obispo de Roma se saca de la manga, la asunción de Nuestra Señora, ¿no es cierto? Y habla de ella, de esa doctrina de manera impía, diciendo que se basa en leyendas. Pues yo le aconsejo a Fernando Casanova que revise el calendario litúrgico de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, que es la iglesia, que parece la iglesia a la que pertenece, la iglesia luterana de Puerto Rico a la que está asistiendo, y que revise el día 15 de agosto. ¿Qué celebran el 15 de agosto? Celebran a la Virgen. Y por ejemplo, incluso hasta Bullinger, Heinrich Bullinga, que fue un reformador suizo que era de la línea de Zwinglio, es decir, aún más radicales que los luteranos, consideraban que la asunción de María había ocurrido. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia consideró desde sus orígenes la doctrina de la asunción. Y cuando uno ve la devoción mariana de Lutero, ahí hasta habla de María como una criatura, por sobre todas las demás criaturas, entonces, si la iglesia creyó, si la fe apostólica enseñó la asunción de María, si hay testimonio litúrgico desde el tiempo de los concilios que Casanova dice seguir observando, estos siete primeros concilios, que en teoría la iglesia luterana del Sínodo de Missouri observa, entonces, si ya desde ese momento hay testimonio litúrgico de la fiesta de la asunción, entonces, ¿de dónde saca que se basó la iglesia en leyendas? Entonces, si es que su mismo calendario litúrgico está basado en leyendas, entonces. Entonces, ¿dónde se está metiendo? ¿Dónde se está metiendo? Se está metiendo en otro lugar del que se va a salir. Cuando nuestro señor instituye el pontificado sobre Pedro, le da las llaves. Ahora, Casanova trata de quitar la explicación tradicional de las llaves, una explicación que incluso algunos protestantes aceptaban, ¿no es cierto? Los protestantes más eruditos del siglo XIX aceptaban esta doctrina, esta interpretación, ¿no? Entonces, pero cuando uno ve la escritura en su completitud, ¿no es cierto? ¿Cuándo uno encuentra referencias a las llaves? ¿No? En la escritura, ¿no? ¿Dónde encuentra uno estas llaves, no? Y la interpretación puede ser o literal o metafórica, ¿no es cierto, no? Entonces, cuando uno ve el libro de Isaías, cuando se anuncia al Mesías, ahí se le otorgan unas llaves, ¿no es cierto, no? Se le otorgan unas llaves y allí se ve claramente cómo esas llaves son las llaves de la salvación, de la jurisdicción y de los sacramentos, ¿no? Entonces, cuando él se volvió católico, ¿se me escucha bien? Sí, me escucha bien. Cuando él se volvió católico, él decía que Dios prácticamente le había revelado que la iglesia católica era verdadera, ¿no? Entonces, engañó, Dios lo engañó. Entonces, evidentemente ahora, él va a ir a, no creo que sea el final de su peregrinación, ¿no es cierto, no? Recordemos lo que dice el Evangelio, ¿no? Lo que dice nuestro Señor, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti, no dice que se las ha dado a los demás apóstoles. Le dice a ti, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Y qué otro sentido espiritual del reino tiene las llaves en la escritura? Isaías 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, refiriéndose a Jesús. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Es decir, Dios le da a Cristo la llave de la casa de David sobre su hombro. Y Cristo delega esa llave como su mayordomo, su primer ministro, su vicario, a Pedro. No a los apóstoles, no a la fe de los apóstoles, a ti. Ahora, es curioso, ¿no? Pero él dice, no hay pruebas, no sé si te acuerdas, ¿no? No hay pruebas de que haya tenido sucesor San Pedro. Sí, es cierto. Entonces, otra cosa, ¿no? Si él dice que la iglesia ortodoxa de Antioquía, que fue una sede evidentemente fundada por Pedro y por los apóstoles, si esa sede, ¿cómo sabemos que Pedro la fundó? Entonces, ¿cómo sabes? El mismo peso que tiene la historia eclesiástica, que atribuye a San Lino, me parece, ¿no? La sucesión de Pedro. Sí, a San Lino. Y que asegura la sucesión de los demás apóstoles, de los demás sucesores de San Pedro, es la misma que hace que todavía sigue existiendo la iglesia sismática ortodoxa de Antioquía, a la que él elogia. Claro. De los primeros cinco papas, cuatro están mencionados en la Biblia. No recuerdo así los nombres ahora, pero les puedo buscar el artículo y compartírselo. Están en la Biblia. San Pablo menciona uno. Lino está en una de las cartas también. Hay uno, creo que es el tercero, que no está mencionado en la palabra de Dios. Claro, entonces, y él, claro, pero él desconfía de las tradiciones. Desconfía de las tradiciones. Bueno, el calendario litúrgico de su organización es un calendario basado en tradiciones. Tanto así que celebran, como ya dijimos, el 15 de agosto, ¿no es cierto? Que él denosta. ¿Dónde se están creando? San Joaquín y Santa Ana, imagínate. Imagínate. También la Biblia. Sí, y otra cosa, ¿no? Entonces, la tradición fue antes que la escritura. La tradición es como Cristo fundó la iglesia, porque la tradición es una transmisión. Entonces, la palabra de Dios tiene dos fuentes, ¿no? La revelación tiene dos fuentes. La escritura y la tradición. Y la tradición es previa, porque la iglesia es previa a la escritura. Y eso era algo que Casanova sabía y que Casanova decía. No sé qué ha pasado para que pueda haberse olvidado de eso, ¿no? Entonces, eso me da mucho que pensar, ¿no es cierto? Sería cuestión de que nos pongamos también a reflexionar sobre eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.